La empresa Cotrasanjí se reunió en su 56ª Asamblea General Ordinaria. Entre los puntos de la agenda se hizo el balance de gestión del año anterior 2021. Algunos de los asociados expusieron sus ideas respecto a la hora más importante para este año en la empresa. El ciudadano Alfonso Rodríguez fue en los años 90 del Consejo de Administración. Nuestro proyecto bandera es el de la... ya está el proyecto andando pero es ya la presentación ante la Junta y ante la Asamblea General del proyecto bandera que hemos logrado alcanzar como es el montaje de una nueva estación de servicio en la recta del Cucharo. El asociado Juan Silva dice que lleva dos etapas en la empresa, una desde hace 30 años y la otra renovada, 9 años. Nosotros somos socios, participamos en la empresa, tenemos acciones en la empresa pero no somos los dueños de la empresa. La empresa es del Estado porque es una cooperativa, lo mismo que Concentral, lo mismo que Comuldesa. Sobre el rol que cumple el Consejo de Administración como eje habló otro de los asociados. Nos administra nuestros intereses, nuestros capitales que tenemos aquí en nuestra cooperativa como su modalidad, como lo es el transporte, la finalidad de nosotros como transportadores y asociados. Y una empresa como es esta, Cotrasangil, que es pionera del régimen aquí, de aquí de Santander, de aquí de la provincia de Guarantina, y que nos pertenece a nosotros los angileños, pues debemos conservarla. Y de repente tenemos que entrar a escoger una buena junta directiva que nos la administre. También la señora Marina Rodríguez, viuda de Sarmiento, hizo mención al trabajo que se hace en una asamblea. A saber cómo anda la asociación, para saber si vamos bien o qué falta reformar. ¿Qué esperan de esta asamblea de hoy? Pues que ojalá hay que hayan cosas buenas y que estemos todos de acuerdo para seguir adelante bien. Gracias.